Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de como completar los desafíos y es cierto, como dice en el titulo y en la miniatura, en el dia de hoy les voy a mostrar como conseguir esta skin totalmente gratis que seria la skin escuadron escarchado, que bueno seria esta skin de esta chica bastante hermosa, bastante coquetona la verdad y es que no nada mas eso, tambien en el desafío del dia de hoy nos dieron unos piquitos bastante coquetones asi que en esta ocasión te he hecho una video guia de todos los desafíos que hemos tenido al completar todos estos desafíos diarios que hemos tenido a lo largo de estos 12 dias asi que sin mas preambulos vamos a comenzar con los videos, pero no antes de comenzar no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismisimo video, compartirlo con todos sus amigos que en verdad es de mucha ayuda y ya saben utilicen mi codigo de criador JacoboGT en la tienda de Fortnite si este video le es de utilidad, en serio se los voy a agradecer demasiado ahora si los dejo con los primeros desafíos para que puedan completar y puedan recibir todas estas recompensas porque asi es, para que podamos tener esta skin tenemos que completar todos los desafíos que hemos tenido por el canal, asi que simplemente los dejo con el video una vez ya dicho lo siguiente pasaríamos con el primer desafío que nos pediría visitar diferentes puestos de avanzada de Fortnite en esta ocasión estos puestos de avanzada tienen diferentes localizaciones e iríamos por la primera que justamente se encontraría arriba de pantano pegajoso creo que esta ubicación ya muchos la conocen pero bueno aquí tendríamos el primer puesto de avanzada pasaríamos con el segundo que no se encuentra muy lejos de este apartado y justamente se encontraría aquí al lado del puesto de comida de Dur Burger mira justamente aquí como te estoy mostrando se encontraría justamente el segundo de estos puestos de avanzada también bastante mítico y bastante precioso la verdad te recomiendo que si quieres hacer este desafío bastante sencillo lo puedes hacer en el modo de refriega de equipos pasaríamos con la tercera ubicación que se encontraría en Parque Placentero justamente en esta ubicación casi casi al lado de la P de Parque Placentero aquí se encontraría la tercera ubicación de estos puestos de avanzada pasaríamos con la cuarta ubicación de estos puestos de avanzada que se encontrarían en la montaña de arribita de Rincón Rencoroso justamente en esta ubicación se encontraría el cuarto de estos mismos puestos de avanzada y creo yo que el más mítico de todos estos mismos y pasaríamos con el último de estos mismos puestos de avanzada y mi favorito en lo especial que sería abajo de acumulaciones airadas justamente en esta ubicación que es el que más yo caigo y el que más me gusta porque casi nadie se lo conoce y bueno justamente aquí encontraríamos el último puesto de avanzada y bueno esta sería la recompensa esta pantalla de carga bastante coquetona la verdad para este primer desafío pasaríamos con el desafío número 2 de este mismo día en el cual nos pide registrar cofres en puestos de avanzada de criomando así que mientras tanto ibas completando el desafío anterior mi recomendación ve completando este desafío también intenta lootear un cofre en un cofre y cuando menos te lo esperes cuando ya hayas visitado todos estos lugares ya tendrás el desafío completado y podrás recibir esta mochila que es demasiado preciosa y demasiado épica la primera ubicación que te quiero mostrar se encontraría en setos sagrados justamente aquí en donde yo estoy bailando se encontraría el primer árbol de hecho aquí te voy a estar marcando la ubicación para que tú vengas y bailes justamente aquí en la segunda ubicación vendríamos a torres saladas aquí también se encontraría el segundo de estos mismos árboles de navidad la verdad es que está bastante sencillo el poderlo encontrar justamente aquí te voy a estar marcando en pantalla la ubicación correspondiente donde se encontraría para el tercer árbol de navidad lo encontraríamos en parque placentero justamente en esta ubicación aquí en parque placentero lo estaríamos encontrando aquí en pantalla te voy a estar marcando la ubicación para que bueno vayas y lo busques rápidamente el cuarto árbol de navidad lo encontré en acantilados arenosos justamente en esta ubicación que tú estás viendo en pantalla justamente vienes y caes y aquí vas a estar encontrando este cuarto árbol de navidad bueno justamente aquí al ladito de la A de acantilados arenosos y para la última ubicación el último árbol de navidad que encontré se encontraría justamente en lo que sería la granja de Fortnite justamente en esta ubicación encontraríamos el último árbol de navidad lamentablemente a mí ya no me cuenta porque ya había caído y ya había bailado disculpen en serio pero bueno justamente aquí en pantalla te voy a estar marcando la ubicación correspondiente de donde se encontraría este mismo árbol de navidad y bueno ya con esto mismo ya estaríamos completando todos estos desafíos y ya estaríamos recibiendo la recompensa diaria pasaríamos con el siguiente desafío y creo yo que sería el cuarto desafío de estos mismos en el cual nos pediría acabar en el top 10 con amigos en escuadrones hay que en total quedar top 10 con amigos en escuadrones un total de 3 veces un desafío bastante sencillo si tienes con qué hacerlo si no tienes no te preocupes te espero al rato por mi canal de Twitch para poderte ayudar a completar este mismo desafío así que bueno lo único que hay que hacer es quedar top 10 o ganar la partida y ya justamente el desafío nos estaría completando bueno ya una vez dicho lo siguiente vamos a pasar rápidamente con el desafío y es que en esta ocasión sería un desafío algo fácil algo sencillo la verdad ya que bueno lo único que nos pediría sería romper estatuas de cascanueces es mi recomendación para que puedas completar este desafío cae en setos sagrados aquí encontrarías dos de estas estatuas las cuales mucha gente no conoce y no viene a completar su desafío pero no te preocupes no vas a poder completar a menos de que tengas demasiada suerte en una sola partida pero bueno si no tampoco te quieres ir a setos sagrados o estás muy lejos de setos sagrados también te puedes ir a lo que vendrían siendo bueno estas nuevas puestos de criomando que serían donde se encontrarían más de ellos pero si te quieres ir a un puesto de criomando mi recomendación ve a los chiquititos ya que en estos chiquititos se encuentran hasta tres piezas de estas de estatuas de cascanueces que la verdad es que están bastante sencillas de poder picar y bueno la verdad es que como estarán viendo aquí en el clip yo me encontré tres lamentablemente no alcancé a picar la última para completar mi desafío pero de todas maneras siempre pueden regresar a setos sagrados y aquí picar estas dos estatuas que como les digo nadie se conoce y vienen super pero super mega bien tienen que ir a completar este desafío para que reciban esta mochilita que la verdad es que está bastante coqueta bastante preciosa la verdad que me gusta muchísimo como se ve así que mucha suerte al completar este desafío vamos a completar el quinto desafío del día de hoy que bueno en esta ocasión nos pediría viajar 5000 metros en alatormentas x-4 un total de 5000 metros así que en esta ocasión te voy a enseñar todas las ubicaciones y la manera más sencilla de poderlo completar como podrán estar viendo aquí se encontrarían distintos alatormentas que bueno pues obviamente vienen super bien para poder completar estos mismos desafíos y bueno en esta ocasión pues bueno vamos a ir tomando uno de estos mismos alatormentas y bueno vamos a ir avanzando y bueno así ya estaríamos recibiendo esta recompensa que sería la granada de nieve una recompensa bueno y bueno el desafío nos diría derribar estructuras de oponentes con x-4 alatormentas miren por ejemplo yo aquí estoy encontrando una estructura tengo que subir más mi alatormentas porque si no me voy a andar choqueando con todo vamos a dar vuelta para acá ya destruimos dos según yo si bien vamos ahí nos vamos dando vuelta por acá y vamos a intentar romper la siguiente perfecto ya llevaríamos tres miren simplemente lo estoy completando este desafío bastante sencillito con las personas que se están peleando aquí en este apartado la verdad es que como les digo creo yo no me pasé es que lo malo de la tormenta es que como que se gira un poquito medio chueco o yo de plano no lo sé conducir así que pues quién sabe ya nada más me falta una ya nada más me falta una y podríamos terminar el mismo desafío hermanos y bueno ya así estaríamos consiguiendo lo que vendría siendo el ala delta alas invernales que está bastante chulo la verdad y bueno yo pues estoy consiguiendo lo de mi pase de batalla y es que como saben en el desafío de esta ocasión sería un desafío un tanto sencillo la verdad si lo sabes como completar obviamente y es que en este desafío lo único que nos pediría será recoger barras ya sea como distintas maneras en esta ocasión te voy a explicar una de las maneras en las cuales puedes completar este mismo desafío en total para este desafío nos pediría recoger 100 barras mi recomendación para esta ocasión intenta completar un contrato la verdad es que en esta ocasión a partir de esta nueva actualización el completar contratos la verdad es que nos suben bastante de oro en total nos estarían dando si completamos un contrato un total de 150 de oro que la verdad es que viene demasiado pero demasiado bien para poder completar este mismo desafío pero ya en su caso si no también no quieres completar contratos o te es muy difícil también puedes ir looteando diferentes tipos de cofres también pues obviamente hay distintos cofres de estos de oro en los que pues obviamente nos estarán dando casi 100 de oro y pues obviamente ya una vez encontrado estos mismos cofres la verdad es que podremos completar el mismo desafío y si no intenta caer en una casa y romper sus muebles y de poco en poco vas a ir juntando todo el oro que necesites para obviamente poder completar este desafío como te digo es un desafío bastante sencillito la verdad si sabes como completar y como conseguir el oro y bueno ya una vez terminado el desafío tendríamos esta recompensa que es un tanto interesante la verdad está bastante bueno bonito el emote de GG en esta ocasión tenemos un nuevo desafío en el cual obviamente vamos a poder conseguir esta recompensa totalmente gratis y eso no es todo amigos míos también vamos a poder conseguir lo que vendría siendo la skin del criomando que es esta skin bastante preciosa así que bueno vamos a ir a conseguir primero que nada el desafío y poderlo completar el cual nos diría pesca un pescado nevado así que vamos a ir rápidamente a la ubicación para poderlo pescar bueno para poder completar este mismo desafío la verdad es que es bastante sencillo lo único que hay que hacer es caer en esta ubicación de nieve en cualquiera de esta ubicación pero obviamente un lugar donde podamos pescar ya sea como por este rillito esto todo esto de acá esta parte de aquí obviamente todo lo del río de campo y de albercas también y justamente esta ubicación que bueno la verdad es que nos van a venir súper bien para poder completar este mismo desafío bueno miren justamente lo único que vamos a necesitar obviamente serían estos diferentes puntos de pesca esta ubicación te la recomiendo para que puedas completar este mismo desafío ya que en verdad te vas a tardar mucho menos y vas a poder conseguir lo que vendría siendo el pescado y justamente a la primera me acaba de salir oh my god así que bueno yo voy a abandonar la partida y voy a ir a recibir mi recompensa que como les digo viene súper bien que emocionado me encuentro ahorita mismo oh my god si claro que si claro que si bueno primero que nada tenemos el pico patín que sería este pico bastante coqueto bastante hermoso bastante precioso la verdad que en verdad creo que vale totalmente la pena y no nada más eso una vez consiguiendo este mismo desafío y haber seguido todos los demás ya tendríamos disponible la skin de que yo mando aquí bastante coqueta bastante preciosa bastante hermosa la verdad que viene súper pero súper mega bien y en verdad no nada más que se los diga yo la verdad es que la skin es demasiado pero demasiado brutal al igual que el pico patín y pues obviamente los 10 mil puntos de experiencia esta ocasión nos pediría revivir a un jugador en partidas distintas un total de 3 veces de revivir a un jugador como les digo es un desafío bastante sencillo en esta ocasión lo único que tenemos que hacer es jugar duos o escuadrones con un amigo y bueno ya simplemente jugando con ese amigo hay que esperar a que lo maten y bueno o que él mismo se suicide o entre como tú lo quieras hacer porque por ejemplo como en este clip yo lo intenté revivir con la furgoneta pero no contaba a fuerzas lo tienes que revivir cuando él esté en cunclillas esto quiere decir que cuando esté derribado aún no lo hayan asesinado de todo el posible así que bueno en esta ocasión pues bueno él se puede hacer daño caerse y tú revivirlo o ya en su mismo caso pues van a esperarte en la partida si lo llegan a matar lo revives y demás y cualquiera de estas dos maneras te va a estar contando hay que hacerlo un total de tres veces como estarán viendo yo ya lo completé en unas dos partidas y la verdad es que es un desafío bastante pero bastante sencillito y ya con esto ya estaríamos recibiendo la recompensa de esta ocasión que es una pantalla de carga bastante pero bastante épica y muy pero muy chula que a mí la verdad es que me gusta demasiado vamos a ir a completar de una vez por todas el desafío correspondiente que es un desafío bastante sencillo en el cual nos pide escondernos dentro de un criomando sigiloso en partidas distintas oh my god la verdad yo voy intentando encontrar uno de estos muñecos de nieve desde hace mismo rato pero la verdad es que no lo encuentro y no sé en dónde se encuentran o sea anteriormente te podías encontrar un montón en todos los lugares lo podías encontrar en cada parte del mapa pero ahora al parecer están como desaparecidos pero bueno mientras tanto también pueden caer en estos árboles de navidad y venirlo a completar justamente en esta ubicación porque la verdad es que parece que se extinguieron todos los muñecos de nieve o no sé qué pasó pero la verdad es que les juro no va en broma llevo bastante rato intentando encontrarlo y no lo encuentro la verdad es que ya llevo bastante pero bastante tiempo intentando completar este desafío intentando buscar lo que vendrían siendo los criomandos y la verdad es que no los encuentro y en esta ocasión te quiero recomendar mejor venirte a las zonas de nieve aquí encontrarás bastantes de estos criomandos ya puestos o más bien dicho ya posicionados en esta ubicación y lo único que hay que hacer es ocultarnos y ya estaríamos teniendo el desafío bastante sencillo y completado obviamente rápidamente y bueno ya así nos meteríamos al último muñeco de nieve y ya tendríamos lo que vendría siendo el desafío completado ya nos podríamos salir de la partida si queremos o quedarnos ya es a tu decisión obviamente pero bueno ya me voy a salir para poderle subir este video lo antes posible y bueno recibiríamos 10.000 puntos de experiencia y lo que vendrían siendo este camuflaje bastante coqueto la verdad y ya así ya tendríamos este desafío terminado pasaríamos con el último desafío para poder conseguir la skin y obviamente la recompensa del día de hoy que nos pediría jugar partidas en dúo o escuadrones con amigos un total de 5 partidas en dúo o escuadrón con alguno de nuestros mismos amigos o con diferentes amigos no importa pero bueno en este desafío la verdad es que yo le agradezco mucho a un amiguillo y un suscriptor que me ayudó para poder completar este mismo desafío y lo único que íbamos haciendo para poderlo completar lo antes posible era empezar a caer en un lugar y tirarnos para poder seguir con la siguiente partida y que obviamente nos esté contando el mismo desafío y ya una vez de haber hecho esto por 5 ocasiones seguidas 5 partidas en total lo hicimos en el modo de dúo pues bueno ya una vez lo terminamos de completar la verdad es que ya así pudimos conseguir las recompensas primero que nada sería este piquito que está bastante hermoso y como les digo lo único que hay que hacer es jugar partidas para poderlo conseguir y ya una vez que hayamos terminado de completar este mismo desafío y todos los desafíos anteriores que te mostré ahorita mismo en esta guía y que te he mostrado a lo largo de todos estos mismos días ya tendríamos así la skin totalmente gratis que sería esta skin que está bastante coquetona que sería la misma skin de escuadrón escarchado que sería esta skin de esta chica bastante tryhard bastante coquetona la verdad me gusta muchísimo como se ve esta skin y ya así justamente ya tendríamos estos desafíos completados como les digo espero que esta video guía les haya sido de utilidad otra vez les puse desde el desafío número 1 hasta el desafío del día de hoy para que puedan completarlos y puedan recibir todas estas recompensas te quiero recordar que todavía tenemos dos recompensas pendientes que serían las de mañana y pasado mañana que aquí en el canal la seguirán teniendo recuerden suscribirse si este video les fue de utilidad que en serio a mi me ayudan demasiado también si el video les fue también de utilidad ayudenme utilizando mi código de creador Jacobo GT en la tienda de Fortnite que en serio te lo voy a agradecer demasiado y bueno ahora si los dejo disfrutar con su skin espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima de todas maneras si te faltó algún desafío aquí abajo deja tu ID en los comentarios e intenta buscar amigos para que te ayuden a completar estos mismos desafíos o ya en su mismo caso también te espero por Twitch ahí voy a estar ayudando a algunos de ustedes a completar todos estos desafíos nos vemos en la próxima adiós chicos ¡Gracias!